Seas lo que seas Tú que disfrutaste de mi hermana Seguro estoy que me escuchas Por tu propio bien No te descubras Vine aquí dispuesto a averiguarlo Ahora tengo la certeza que conocerlo engendraría violencia tal Que nos condenaría a ambos Por nada quisiera haber visto tu rostro Asegúrate pues de que nunca Pueda llegar a conocer tu nombre Disfruta de tu lujuria Y de tu miserable vida con esa condición Y tú Mujer vil Si quieres que tu amante llegue a viejo entre tus brazos Haz que construyan una celda para él Como las que habitan nuestros santos ermitaños No permitas que vea la luz del día hasta su muerte Que solo perros y monos le hagan compañía Y animales a los que natura niega el don de la voz No tengas contigo ni un periquito que aprenda su nombre Y si le amas Córtate la lengua para nunca delatarle ¿Sabes acaso qué es la reputación? Yo te lo diré aunque de poco sirva pues mis enseñanzas llegan tarde Hubo un tiempo en que la honra, el amor y la muerte viajaban por el mundo Y decidió se que debían separarse y tomar tres rumbos distintos La muerte dijo que la encontrarían en las grandes batallas o ciudades acosadas por la peste El amor dijo que le buscaran entre los sencillos pastores allí donde no se hable de dotes Deténganse, dijo la honra No me abandonen Pues está en mi natura misma que aquel que de mí se separa Nunca más me encuentra Tal ha ocurrido contigo Estrechaste la mano con la honra Y no La volverás a ver Adiós Hermana Nunca volveré a verte La muerte de 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 la muerte Gracias.